Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Quiero objetos para fabricar a Bender Santa Claus Para ello vuelvo a Neptuno, esta vez a la Holy Jolly Nivel recomendado 8 Meto a Fry, Lila, Bender, Amy, Waterfall Necesitaré algo especial, por lo menos en la primera ruta no, pero en la segunda Ya veremos, sí, a Fry normal al nivel 15 Por la parte baja, por la parte alta, la Planet Express empieza a circular Ahí hay dos luchas consecutivas Ante Robot Render y Abeja Espacial Amy Conseguimos liquidarse a todos en esta zona Las tres medallitas de Santa Preceptivas Y seguimos lanzando a Amy contra los malotes Waterfall Fry aguantó el Killbot Pero cae de Bender Zona de arriba para recoger Tres rubis En esa primera parte Casi al final Otros cinco más Aterrizamos en el centro de Neptuno Luchamos contra cuatro personajes Y a darles caña sobre todo al Killbot Que parece que aguanta más Efectivamente Pues no Porque ya hemos salido de esta zona Con... ¡Victoria! Gracias a Amy Wong La Holly Jolly a 53% 12 rubis 2 Terachips 33 medallas de Santa Y 20 de experiencia El regreso A Nueva Nueva York Para dejar estos recursos Y una vez hecho Volver Con la nave A otro viaje interplanetario A Neptuno Se ha dicho 141 de energía acumulado Bien Esa Holly Jolly Y esta vez Lila, Bender, Amy Busco A fray normal Este es el fray gusano A ver a quien pongo Quito A la bárbara Meto a la gitana robot Y a fray normal Ahora si puedo marchar ya Al espacio Con las dos primeras luchas Antes de que pase por la zona 15 de fray Ya vemos que está candado abierto Y a luchar ¿Quién lanza primero? Amy Por supuesto Igual que terminó Vuelve a empezar en un 2x1 Con su fantástico Elixir científico De nuevo Sobre los killbots Muy bien No necesito que ataquen 3 personajes Pero ahora al entrar por la zona de 15 Veremos Hay 4 luchas mínimo aquí Menos mal que son contra 3 personajes Allá vamos Amy Estupendo Aunque solo elimino a uno Siguen sin atacarnos Aquí están Estos Un petachip De nuevo los Paramecium Abeja espacial Tres golpecitos Máximo Eso es Y han soltado Una botellita Hard Egg Bien, bien Necesito bastantes Para vender robot Santa Claus Aquí ya tengo la Habilidad especial De 3 personajes Activada Otra botellita Otro petachip Penúltima Lucha Con la habilidad especial De Amy Wong Que se lanza A lo bestia Para liquidar a los 3 Otra botellita Y con 2 de energía Llegará al centro De Neptuno Esta es la última lucha Salen 2 Killbots Aguantarán un poquito Y eso Fenomenal Un golpecito Le queda un Killbot Entra Nacion Fry Que se estaba aburriendo Concluye La Holy Jolly Al 100% 31 medallas De Santa 5 porciones De pizza 5 Hard Egg No 5 Innotonos 1 Terachip 2 Petachip 20 de experiencia Y 2 Dreadal Medallas Estupendo Gran recompensa Que llevo a Nueva Nueva York Y esto A ver que significa Después de todo este trabajo Realizado Se acumulan objetos Para vender Santa Claus Necesito Construir La Motherboard Of Mercy Liquor Kitchen Efectivamente Tengo las 150 medallas Los 20 Rubits Por lo tanto Fabricación Y lo voy a colocar Ahí mismo Aunque no se ve Me gustaría Poner ese Edificio Por delante Además es el único Que tiene nieve Los demás No tienen nieve Prácticamente A ver Que puedo hacer Bueno Primero terminar La misión Bender y Germes La Holiday Fair Parte 3 Otra 5 medallas De Santa Para acumular 12 Después de todas Todas las que tenía Y por supuesto Voy a ir A quitar Este edificio Que está delante El Dinking Donuts Lo llevo al inventario Primero Para el Liquor Kitchen Ponerle por delante A ver si pudiera Ahí me gusta Hola Pues me he hecho mejor Va a quedar Va a quedar un sitio Magnífico Para el Dinking Donuts Y una vez Colocado Ya tengo El primer edificio De este evento De navidad En el inventario También he visto Que tengo algunas cosas Como el hidropony Par La patrulla antihumana La trampa O la rueda de robot Pero no voy a sacar Pero no voy a sacar nada Al escenario De momento Aquí lo voy a dejar Esperando que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando Investigando Y disfrutando De futuro Amamundos Del mañana En el evento De navidad 2017 Hasta luego ¡Suscríbete al canal!